Liga MX, ya volvió otra vez, aquí, vámonos, con la Liga MX, vámonos, Querétaro 1, Mecasa 1, Matazán 2, Chivas 2, San Luis 3, 2, Quijuana, Pachuca 2, 1 América, ya perdió su primer partido, Cotazul 1, 0, Quigueres, ya perdió su primer partido, Atlas, 0, 1, León, Pumas 3, 0, Santos, Monterey 0, 0, Coluca, todavía no ha perdido Monterey y Mecasa, La Liga MX, La Liga MX, La Liga Femenil, América 5, 0, Mecasa, no, 0, Matazán, sorry, América 5, 0, Matazán, Mecasa 0, 5, Los Pumas, Cotazul 4, no, Cotazul 1, 4, Pachuca, León 1, 1, 1, Chivas, Santos 0, 2, San Luis, Quijuana 1, 2, Querétaro, son dos partidos pendientes, vámonos con la Liga MX, la SU, no, vámonos con la SU-19 de la Femenil, la SU-19 de la Femenil, una va 8, Coluca 0, 1, coloca 1, 0, Cotazul, América 3, 0, Ciudad Juárez, Querétaro 1, 3, Monterey, 3, Pumas, Querétaro 1, 0, Puebla, León 0, 1, Chivas, Santos 1, 1, 1, San Luis, Monterey, 6, 1, Mecasa, y Coluca, Tijuana 4, 0, Atlas, me dio 23 goles, esa, una va, 1, 14 de los hombres, Santos 3, 1, San Luis, Coluca 3, 1, Cotazul, Monterey, 3, 1, Mecasa, 4, 0, 2, 2, Pumas, Mecasa 1, 0, Puebla, León, 1, 1, 1, Chivas, América 1, 1, 1, Chivas, cuáles con aquí juana 3 1 atrás yo me dice vamos con las 16 de los hombres querétaro 1 1 pumas 1 monterey 1 chudajua a matatlán me casaste 0 puebla de un 12 chivas que con lucas 50 con azul américa 22 chudajuares santos 4 0 san luis con lucas 1 3 atlas millón y 6 24 horas ocho partidos la jornada 8 20 7 de ellos de la su 18 a su 18 de los hombres querétaro 1 1 a ciudad juárez no que sea lo 1 me casa 0 ciudad juárez no matatrán 0 1 chivas san luis 2 1 con que juana a pachuca 4 0 américa pachuca 4 0 américa 1 1 1 quígeres ciudad juárez 2 2 puebla atrás 3 0 león los pumas 0 0 san luis 0 santos sorry puma 0 0 santos puma 0 0 santos monterey 2 0 con lucas millón 19 goles 4 0 1 a pablo 1 2 1 2 la su 23 de la jornada 7 que es de los 2 2 me casa me matatrán 3 0 chivas que es de los 2 2 me casa me matatrán 3 0 chivas que es de los 1 0 0 que juana 2 0 0 0 que juana 2 0 0 0 quígeres a pachuca 5 0 américa Ciudad Juárez 1-0 Puebla Atras 1-1 León Pumas 3-0 Santos y Monterrey 0 Coluca 5 26 goles 5-1-9 es el partido de la liga MX la liga MX con la 7 es a partir el partido pendiente es de Puebla con Ciudad Juárez y ya esa es la jornada esas, jornada 7, jornada 8 vamos a ver esas dos jornadas jornada 8, jornada 8 unos más de la jornada 7 como las jornadas 7 14 y así así aquí estamos y ya nomás eso y nomás tenía eso y ya por otra semana nos vemos con más con más billetes otra semana nos vemos aquí ahora sí a ver si es duro ya es duro la otra semana no dice nada y la otra semana otra vez y la otra semana sí prometo volve otra vez ok veo por otro video comparte el gusto compártelo y ya otro video bye bye y Gracias.